La directora del Departamento Nacional de Planeación estuvo en Valledupar en la sexta sesión del Consejo Directivo del Pacto al Cesar La Guajira, realizando seguimientos a compromisos de esta articulación entre la nación y las entidades territoriales para promover el desarrollo socioeconómico de la región. Esta es probablemente la inversión más grande que se ha hecho desde la perspectiva territorial, son 3,6 billones de pesos, son 104 proyectos que hay en este momento, desde los cuales 69 están andando y yo creo que este ejercicio muestra la institucionalidad de poder trabajar de la mano el territorio y la nación. O sea, estaba la directora del territorio, estoy yo como directora de planeación, todo el equipo de pactos territoriales, representantes del Ministerio de Deporte, representantes de las entidades de aguas y por supuesto los alcaldes para poder atender cualquier inquietud, ir uno por uno por los pactos para asegurarnos que los compromisos y que el desarrollo integral de este pacto se haga de una forma transparente, se haga una forma consensuada entre todos los miembros del pacto y de esa forma poder avanzar. Exactamente, son 104 proyectos solamente del Cesar y de la Guajira, es más o menos mitad a mitad la inversión, en este momento la ejecución está más avanzada por parte del Cesar que de la Guajira, pero la verdad estamos trabajando es con ambos gobernadores y con todos los alcaldes que participan en este pacto para poder dejar el pacto andando. Es de los más avanzados de los 16 pactos, perdón, de los 11 pactos que se han firmado por parte de este gobierno y lo que queremos nosotros de acá al 6 de agosto es hacer este mismo cierre con los otros pactos, pero la verdad es que el pacto Cesar-La Guajira es de los que está más avanzado, de los que muestra más resultados y más participación de los alcaldes. Entonces yo creo que eso es algo de celebrar y de anunciar a la comunidad que este pacto está avanzada y que este es un gobierno que trabaja para la región. Estamos en este momento construyendo y mejorando, haciendo la gestión previal de la segunda calzada Valle de Upar, Puente Rafael Escalona y La Paz y el mantenimiento y rehabilitación de la carretera La Paz-Cuestecitas. Este es un proyecto de 146 mil millones de pesos que está incluido en el pacto, está avanzado y se va a entregar a mediados a finales de julio. Tenemos también el mejoramiento de 281 kilómetros de vías secundarias y terciarias del Plan Vial Departamental del Cesar. Es una inversión por 592 mil millones de pesos, de los cuales el gobierno nacional aporta 422 mil millones y el departamento aporta 170 mil millones. A ver, en el Cesar también tenemos inversiones por 113 mil millones de pesos en la construcción y optimización de las redes de acueducto y alcantarillado de Chimichagua, Valle de Upar, El Copey, Pelaya, Curumaní, Codasi, Astrea y La Gloria. Todos estos acueductos se van a optimizar con la inversión por parte del pacto. También tenemos la segunda etapa de la Universidad Nacional Cede de la Paz, que además es una inversión muy importante, 80 mil millones de pesos, donde la nación está aportando 56 mil millones y la Universidad Nacional está aportando 24 mil millones. Tenemos el Comando Metropolitano de la Policía en Valle de Upar, una inversión de 74 mil millones, que también está incluida dentro del pacto. En deporte y recreación tenemos los escenarios, estamos realizando obras para la construcción de escenarios deportivos en cinco municipios, por un total de 56 mil millones de pesos. Los municipios son Valle de Upar, El Paso, Chimichagua, La Paz y Pueblo Bello. También estamos haciendo el coliseo multifuncional del que hablamos ahorita, el Óscar Muñoz en Valle de Upar, que va a estar terminado en diciembre. El aeropuerto Acaritama, que les estaba hablando ahorita, que tiene una inversión en total en este momento de 21 mil millones de pesos por parte de nación, 8 mil millones de pesos por parte del territorio, lo que tenemos que buscar es ese cierre financiero y por eso es que vamos a hacer una mesa de trabajo con el aerocivil para poder lograr estos recursos. En primera infancia tenemos el CDI en el barrio Villa Taxi, en el municipio de Valle de Upar, por 4 mil millones de pesos. Interconexión eléctrica para el municipio de Agustín Codazzi, inversiones por 13 mil millones de pesos. También tenemos en Valle de Upar los sistemas de energía solar del que hablábamos ahorita, que están un poco retrasados por 7 mil millones de pesos en las zonas urbanas. A ver, ya te digo cuál es el barrio, no me lo tienen. No, son energía solar fotovoltaica para energización de viviendas rurales en Valle de Upar por 7 mil 414 millones de pesos. Entonces, pues como pueden ver, son inversiones grandes, muy importantes en el caso de transporte y vías. Estamos hablando de más o menos dos tercios de la inversión es para vías, un tercio es para obras ambientales, para proyectos deportivos, para la optimización de acueductos, pero pues la visión integral de esto es que es una visión para el desarrollo de ambos departamentos. En total son 104 iniciativas que se desarrollarán durante cinco años. A la fecha tiene un 67% de avance consolidados gracias al trabajo en equipo. Ya hay 10 proyectos ejecutados y 59 en ejecución que comprometen recursos por 2,4 millones de pesos. El ICBC es una institución que marca la diferencia. Prestamos servicios como cardiología clínica, cardiología intervencionista, programa de cirugía cardiovascular, hemodinamia, electrofisiología e intervencionismo neurocardiovascular, vascular periférico, métodos diagnósticos destacando cardiología no invasiva. Además, contamos con el servicio de unidad de cuidados intensivos y hospitalización, un equipo humano comprometido en el cuidado y monitoreo de nuestros pacientes, brindando un servicio oportuno según la necesidad. Nuestro lema es por el corazón del valle, le ponemos el corazón para el bienestar de nuestros pacientes. Somos el Instituto Cardiovascular del Cesar.